Bueno, iniciamos un video más. Hoy sí estampa. Déjame. Ella respondió ahí. ¿Van a estar con uno? Este es el jugoso. Le vamos a dar para que lo chabramos. Dejame. De ahí me tienen que lavar el carro. Tienen solo. Vamos a pasar lavando el río. Vaya, vaya. Ahorita. Acá ya chorreaba el niño. Más que uno, todo panzonche, todo sonríe. ¿Qué muro tiene hoy aquí? Hermana, vos. Quiero que no la miren. Chulo lo que está prendiendo. Tiene bien tapado, todo es volado. Hermano, si yo ya me había... A veces en la calle que iba a ir a dormir, ya no me había puesto ni a la cama, hermano. Sí, mi hermano ya no engorde. Mucha otra, hermana, por el amor de Dios. Hoy si me tocó bien de cuerda la mujer, me embarazó. Y ya se ve, le salió la cosa, porque ya lo embarazó usted. Mira, ella tiene como dos años de muera y nunca tiró ese bicho. Se le hizo burrito. Y el tallar se le ha hecho burro. No, yo le valía por el lado final. Más que le ayudan, que lo van a sacar, pero no quieren. No, no sé ni más tapicha. Se sal, ya le quieren así. No, estas tapichas están juntas de sacarla. No. Mira, hermano, eso es la buena vida, hermano. Así es, hermano. Y la felicito, hermano. Así. Y todavía tengo buena todita, mi dentadura, mi hermana, mire. ¿Verdad cómo tortilla tostada? Yo lo recomenzó y le premió. Amén, hermano. Sí, créame que lo olvido, mi hermana. Porque, ¿quién yo que le conocí la vida? Cómo no. Va, que antes estaba muriendo y que como antes estaba despechado. Volvía a caer, chero, me decía. Viera que no podía, mire. Para mí, este hombre, fue un gran ser humano. Olvide. Mire, estaba enamorado y despechado y empachado. ¿Te he dicho? Sí, todo le cae. Y el empacho no le dejaba. Y te lo admiro. Que Dios, a veces, te sufrí uno y Dios lo premia después. Así es. Dios lo ha premiado con algo bueno. Con lo que presenta, lo dice. Con lo bueno que está le empachado. Y como hoy tiene dos mujeres, tío. A la cora. ¿Verdad? Si no le da comida buena, la otra no lo deja morir. Y yo bendito. Así es bonito. Está bendecido. Sí. Tengo anemia profunda junto de Lucenio. Y con el pie, ¿cómo siguió? El pie me sanó. Ahí tengo hoy el 25 de sábado. Me tocan unos exámenes de una bacteria. ¿Qué tengo? ¿Otra enfermedad? Tengo una bacteria aquí en el abdomen. Toda la comida, vomito. ¿Es la píldora? No, la píldora. Creo que es el tratamiento. Ajá, es el tratamiento. Pero Mateo. Y tengo uno a punto, no sé cuánto, pasará los semis. Ahorita tengo un gran tratamiento. Gracias. Sí, que solo Dios. A veces, pues, mis animales, los que pagan también, porque no hay medios. A veces, pues, solo una persona ayudándonos, no alcanza el dinero. Cada suero cuesta 55 dólares. Ahí tengo los exámenes que me tocan hoy el 25 de este día. Ahorita no sé si me los voy a hacer, porque no sé, me dejó los allí y me van casi 100 dólares, porque me hacen uno que solo uno vale 20 dólares. El de la bacteria, libre los demás. Sí. Y los suero. Hermanitos, ustedes le querían darle a la hermana Girmatía. Yo se los agradecieron. Créame que yo le digo a mi dios que me dé vida por esta criatura. Mateo. Quiero vivir para él, porque él no puede ahorita alimentar, hacer un huevo así para él mismo. En que créame que yo no hago las cosas en la casa. A mí, pues, me vienen a hacer las cosas. A veces, la gente buena me viene a ayudar a darle comida a ellos, a la niña y a él. Porque mi hijo trabaja, anda vendiendo verduras. Entonces, prácticamente, solo lo paso aquí. Y como yo, a veces, de aquí a la maca, allí está mi cama. A veces, una vez pasada, cuando iba al principio del tratamiento, me caí tres veces, me peleé la cabeza por aquí. Como que quizás me quebré un hueso porque tengo una cosa abultada aquí. ¿Qué, mami? Aquí. Así que, pero ahí voy, pidiéndole a Dios que sea él que me regale otro día más de vida. Porque voy a hacer lo que Dios y esté en mi alcance también. Así es. Así que, si hay alguien, pues, que va a ver este video, pues, se lo pido de todo corazón. Que, si quiere alguien a poner un ratito de arena, pues, bien bendecido será. Y se los pido. Tengo pruebas, hay que les puedo mostrar, porque no son mentiras. ¿Para qué? Pues, sí, porque muchos pueden decir quizás mentiras, pero no. Tengo un gran proceso. Hay una muchacha que ella me lleva. Porque yo no aguanto tampoco ni salir caminando a la villa. A mí me vienen a traer aquí. Y yo les agradezco porque son los únicos que siempre han venido aquí. Y gracias, gracias, y que Dios les multiplique a la persona que hizo este regalo. No va a tener pago de más nada que de Dios. Y yo les bendiga en su trabajo. Y a ustedes, primeramente, también, por dedicar el tiempo a hacerlo también. Que Dios los bendiga también. Gracias. Bueno. Vamos. Niño. Muchas gracias. Vaya, gracias. Vaya, demás. Es lo que nos vemos. Vaya mucho. Cuídense bien. Vaya igual. Bueno, aquí seguimos con otra entrega de víveres para lo que es las madres, el mes de las madres. Así que de parte del amigo Alfredo. Así es. Hacemos la entrega. Hacemos la vuelta. Gracias. ¿Qué le puede hacer al amigo Alfredo? Muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo más. Muchas gracias. Pase buen día y que Dios me la bendiga. Gracias. Bueno, seguimos repartiendo. Los víveres del mes de las madres. Aquí junto con estos rancheritos. Cántemela pues y yo se la toco. Mira, mira ahí tiene el palco. Tanto tollo ya. Tiene un piligüey, ve. Tiene un piligüey, ve. Está bueno para comerlo. Ahora piligüey tiene. Ah, piligüey. Tiene un piligüey. Tiene un piligüey. Comámoslo pues. Pues si quieres que ya tenéis un piligüey de comer. Buenas. 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 Buenas de tarde. Ah, bueno. Buenas por aquí. ¿La conoces esta hipótesa? ¿La conoces esta hipótesa? ¿La conoces esta hipótesa? ¿Donde quiera anda metida? A ver, a ver, a ver, a ver qué calcón. Así que mire, aquí le traemos esta canasta de parte del amigo. Esperando que sea mucha bendición. ¿Qué es la madre? Porque el día ya pasó. Pero todavía estamos en el mes, así que ahí. Recibala y tal vez unas palabras que nos quiera decir ahí al amigo. Muchísimas gracias. Yo estaba acordándome y dije yo, ¿quién me olvidaron? Ya no vinieron. Ya no vinieron. ¿Cómo lo podemos olvidarnos? Sí. Que bien. Nosotros siempre la llevamos una mente. Pues dirigen, ya la mía. Que bendición, pues, porque siempre tienen el acuerdo para mí. Ah. Y solo para mí, porque ustedes ya saben, de verdad, cuál es una conversión. Yo vine a... Que anda por amarillo. Sí, yo esperaba que damos mucha bendición. Y rambuya, andal amarillo. Llegan muchos de los ciudadanos también sacrificando. Ah, así es. vaya muchas gracias y bendiciones buenas tardes que tal como esta abuela? bien este? ah pues por aqui mire saludandola y por aqui venimos a visitarla mire de parte del canal de youtube como siempre va aventuras sb mire hasta sombreras esta gente mire aqui le traemos esta bendición mire de parte del amigo pues ahi esperando que le sirva mucho y por el mes de las madres verdad? porque el dia ya ah pues si estamos en el mes claro asi que unas palabritas que me le quiere decir al amigo bien pues yo le agradezco mucho pues de que diosito los ha mandado para este lado va? si pues porque dios es el que encarga de eso agradezco a ustedes tambien de que andan si pues bueno muchísimas gracias gracias ok gracias bueno aqui seguimos con la entrega de paquetes de víveres para lo que es el dia de la madre pero esta el mes de la madre que bonito se mire el grupito allí muchas mire pues se mire asi yo se lo prendio a los inscriptores y de parte del amigo es esto y a ustedes bueno gracias parte del amigo que hasta hoy se acordaron de mi pero siempre por diopa si 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 ahi estamos ahi estamos bueno jajaja que bueno viejito se hace barbudo jajaja 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 vaya ahi nos vemos siempre bueno bueno seguimos aqui con la repartición de víveres por el mes de las madres va? casi 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 terminamos casi acabamos amigos jajaja voy a terminar las canajas miren eh miren 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 con espinas si mire que aquí de parte del amigo le traemos esta bendición mire por aquí la voy a colocar este por el mes de la madre así que ahí esperando que sea mucha bendición para usted y si me le quiere decir unas palabras ahí al amigo bueno gracias muchas gracias ahí viene lechita para que sea una azulechita yo no puedo salir y su hijo donde anda a saber si no sé por donde en un camión que hace bueno a traer ese que les ha salido el abono el paquete del gobierno si el paquete yo creo que sea el que venía la bendición de ahí de víveres se traían a nosotros vaya muchas gracias bueno aquí estamos de regreso allá en otro hogar aquí nosotros somos de un canal de youtube aventuras sb como lo ve acá este hacemos llegar los víveres gracias a las personas que nos apoyan a nosotros y nosotros apoyamos a ustedes verdad así que mire aquí de parte del amigo le mando esta bendición mire esperando sea de nuestra ayuda para usted pues por el mes de las madres verdad porque ya día ya pasó pero todavía estamos en el mes así que unas palabras que me le quiere decir a la amiga le agradezco a dios de donde a ellos por dar una bendición gracias bueno muchísimas gracias que pasen buena tarde dios me la bendiga bendición gracias